Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Los ciclos planetarios cambian día con día y esto afecta directamente y de manera distinta a cada signo zodiacal. En esta ocasión, te presentaremos a los tres signos del zodíaco que tendrán un golpe de suerte durante los próximos días. ¿Serás alguno de ellos? Aries, serán días de renovación y bienestar emocional últimamente, has estado muy triste y melancólico, sientes que las cosas no marchan del todo bien, pues algunos de tus planes no han marchado tal como pensabas. Pero no te preocupes, vienen días muy benéficos para ti, finalmente, podrías comenzar a realizar algunos planes que habían rondado tu mente pero que se te había complicado realizar. Los movimientos planetarios influirán significativamente en las energías que abrazan a tu signo, por esa razón es que te sentirás más vigoroso que nunca, utiliza bien esa energía, pues será la herramienta perfecta que te ayudará a mantener la mente positiva y la mejor actitud. Un splas piscis, te sentirás más pleno que nunca será una de las mejores temporadas del año para ti. Durante los próximos días, te sentirás más pleno que nunca y eso ayudará a que tomes todos los riesgos necesarios para cambiar tu vida. Es momento de que te tomes en serio todo aquello que te planteaste en el pasado y pongas manos a la obra. Las energías planetarias estarán a tu favor para realizarlo durante los próximos días, así que no dejes pasar ninguna oportunidad. Recuerda que los límites los pones tú y puedes hacer todo lo que te imagines, lo único que necesitas es creer en ti mismo. Leo, tú mejor, yo, saldrá a la vista. La vitalidad será algo que te identifique durante los próximos días, pues te sentirás con toda la energía para embarcarte en todos los terrenos que sean necesarios para avanzar. La confianza en ti mismo mejorará cada día más y las personas que te rodean lo notarán inmediatamente. Tus energías cambiarán de manera positiva y eso automáticamente repercutirá en tu estado de ánimo y en tus relaciones interpersonales. Es posible que aparezca una persona la cual te ayudará a abrir tu mente. Se podría tratar de un romance. Trata de no precipitar las cosas y permite que las cosas marchen con calma y naturalidad. Astrología Signos del Zodíaco Golpe de suerte Última semana de junio Oportunidad en el amor Fortuna y salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!